Muy buenas, es un nuevo vídeo, pero esta vez no estamos en Grand Summoners, estamos en Hearthstone Y es que he estado antes en directo haciendo unas partiditas Y pues he estado jugando con este mazo de aquí, ¿vale? Que es un mazo de pícaro Y me han salido unas partidas bastante divertidas Y pues voy a grabarlo, voy a poner directamente los trozos del... Del... Del directo Que me han gustado Así que, bueno Eh... Explicar un poquito así, si sois vosotros jugadores de Hearthstone o no, ¿vale? Esto es un deck de pícaro Que básicamente Va de hacer cosas En plan de usar hechizos y esbirros Que te van a dar cosas aleatorias, ¿vale? Que no sean de tu propia clase Y luego con la T-Screen Gris Y la... Eh... Lo diré Y los dos... Al hijo de contrabando Volver a utilizar esas cartas Y volver a... Pues eso A invocar todo O a usar todos los hechizos que hemos usado Para eso llevamos dos reconocimientos Que nos van a dar Un esbirro de último aliento aleatorio Tenemos premios Que nos van a dar dos hechizos aleatorios de coste 5 o más Tenemos los rufión pretenciosos Que nos van a dar cartas aleatorias Eh... Luego tenemos los dientes de Nefarian Que también nos van a dar Si los matamos con 3 puntos de daño justo Pues nos van a dar Eh... Eso Más cartas aleatorias y tal Y luego pues llevamos otras cosillas En plan el embajador Faelin Para invocar Eh... Esbirros colosales Que bueno A lo mejor no son de otras clases Pero bueno Luego la reina Shara También para más Esbirros colosales Usar el... El poder de... De uno de maná Que nos da 5 hechizos aleatorios Y luego tenemos por ejemplo La fuente del sol También para darnos Hechizos aleatorios Y bueno Luego para protegernos un poquito Pues tenemos yo que sé El Ceotar Por si tenemos que robar alguna cosa Extra El Bran Que siempre viene bien El Ser de Natrius Que también viene siempre muy bien Y luego pues unos cuantos Eh... Hechizos de daño O por ejemplo De estos de secretos Para intentar protegernos Con esos secretos ¿Vale? Y alfanje de aguas negras El sprint y tal Para ir robando un poquito ¿Vale? Así que bueno Eh... Lo mejor es ver el mazo en acción Porque es que está Muy 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 fuerte Así que bueno Eh... Os voy a poner El... De este del directo Y bueno Vais a flipar un poquito Así que eso Vamos a ello Muy mala suerte Mira por ejemplo Esto va a ser un... Como sea un malpulón agro Me voy a cagar en todo Porque contra el mafurion agro Con esto no hago nada Con este mazo no hago nada Con el mafurion agro Eh... Se ha construido agro Pero si es control Pues tengo más probabilidades Y encima que el control es un coñazo Pero... Tengo más probabilidades con este mazo Pero yo te diría que también lo llevases Con la aprendizaje de arcana Y con la descarga de arcana Que está muy pedaño Que haces en ley Pues a lo mejor Pues a lo mejor lo intento Es que ya te digo Me he hecho como una versión propia Con cartas que tenía ahí Y pues Si hay alguna cosa Para mejorarlo mejor O sea Para ponerlo mejor Pues Lo puedo meter sin problema Si tiene 40 de vida No será el agro Será el... Será el... Control O el de... Hay uno que es con Anub No, Anubarak no se llama Es un bicho como Anubarak Que te da armadura Y tú... En plan tus bichos Cuesta la armadura En vez de... O sea Es algo raro Este me lo quiero hacer El mazo este de druida Si, agregame ese sin problema Mira, espérate Te paso No Zorro Hashtag 2191 Mándamelo Y te agrego sin problema Ahora en siguiente turn Me voy a tirar la ladrona La moneda Vale No Venga, vamos a tirar esto A ver si tengo algo de presencia en mesa Roba un esbirro Esto Esto de aquí Es buenísimo Porque si me toca Otro hechizo Que haga un plan Daños a todos Con la test después Voy a hacer un... Un... Voy a limpiar la mesa entera Entonces Me lo voy a pillar Aunque lo de la derecha También estaba bien En plan Para sanarme Y tal Veis Ya se empieza a poner armadura Este Ceotar Le voy a sacar Mucho Válido Ahora Yo creo Tengo un hechizo de escarcha No tengo Hechizo de escarcha Así que eso Me da igual Último aliento Que acabo de empezarlo No estoy jugando mucho Vas a encontrarte mucho DK Que es un coñazo Porque el DK Sinceramente Yo creo que el de sangre Tiene Unas cartas demasiado rotas Se pone con 80 de vida fácilmente 70-80 de vida fácilmente Y tú tienes como mucho 40 ¿Sabes? Si este es el de la Nubara Que este Yo tengo muchas ganas De hacerme este mazo Porque tiene muy buena pinta Lo que pasa es que Es muy caro Es muy muy caro Vas a tradear Tradea Vamos a tirar el Ceotar También a ver Que le tengo que dar yo Porque tengo unas cartas Un poquito buenas para mí Mira Esta carta es muy buena Y le voy a dar Pues el paso De la sombra Por bastantes Razones Vamos a tradear Esta carta es Muy buena Porque me va a dar 12 de armadura Eh La Insold Goon Veo que eres fan de De No me lo diga Overlord Ya te he enviado Ya te he enviado A solicitud Verás Célate Que tiene la cosa Te lo vas a devolver A Si no se lo devuelve Tiro esto Me vendría muy bien Me vendría muy bien Que se lo devolviera Me vendría muy bien Más que nada Porque así Ahora No me lo No me usa El de Se para devolverse Algún otro Bicho Que me Vaya a doler Muchísimo Que lo juegue Otra vez Vale Va A un cara A esto otra de A cara Yo ahora voy a tradear aquí Uff Este Tenacious Aquí entra Muy bien Vale Voy a meter Esto Voy a pegar Al siguiente turno Voy a tirar Scabs Me lo voy a devolver a mano Voy a meterme otros 6 Ain't All No lo escribí No era así como Que no Ah Que es con dos Os Vale No Añadir a mi Ahí Pues listo Vale Tiene Esto es mi favorito Vale O sea Esto se le muere Porque no le cabe Y encima va a quemar una carta Ahora Por tonto Y listo Ahora vamos a volver A tirar esto Uff Las camadonicias Esas Muy buenas Así no puede limpiar Descubre una copia De qué Vale Uy Se la ha quemado Se la ha quemado Bueno Da igual No la necesita Vamos a meter otra vez Bueno Vamos a tirar Esto Tiramos Esto Tiramos Esto Vamos a jugar armadura Esto es muy bueno Así que me lo voy a pillar Uff Es que luego esto puede trolearse mucho con esto No voy a pillar esto Por mucho que me duela Aunque eso puede ser un poco troll después Vale Tenemos aquí el Denathrius este Que va a venir muy bien Y yo me voy a seguir poniendo Dando A ver Tú tienes cuatro Te sacarás por aquí Supongo A uno de estos A ver Se va a dar armadura Te gano yo armadura Gracioso La verdad Vale Pues ahora vamos a hacer Poder de mana Defensores arcanos Tiramos esto Dragación No le toca la salida Vale Vamos a tirar esto Esta es muy buena Vamos a dragar Vamos a Limpiar con esto Vamos a golpear aquí Y aquí Y vamos La partida la tenemos bastante En nuestro bolsillo De momento En plan Tengo un huevo de armadura Tengo muy buenas manos O sea Muy buena mano Estos dos alijos de contrabando Me van a venir muy bien El Denathrius Por si acaso lo necesito La Tecringa Por si acaso lo necesito De momento va muy bien Yo la verdad es que también Me he gastado mal mucho Por el balcán Me he vendido muchas cartas Mal muchas veces A ver Yo no es que los haya mal gastado Pero es que En plan Porque yo siempre vendo cartas Que no voy a usar Pero en plan Claro Luego Pues cuando Los años Pasan En plan Ya El juego No está O sea Esas cartas Ya no están en el meta Pues las vendo Y tal Pero luego a lo mejor Pueden volver a estar en el meta Y entonces Ahí ya no las tengo No sé Cosa rara Vale Voy a tirar un elijo De contrabando Voy a tradear Primero Me va a dar Los dos golems Y esto Perfecto Cuanto más estos tenga Mejor Tengo Siete Seis Diez No voy a tirarlo Así que vale Pero no Yo veo que no estoy vendiendo Mi gorda En mi clase principal A ver Claro Si es una clase Que utilizas Mucho Porque te gusta Pues vale Lo que pasa es que ahora Por ejemplo Warlock ¿No? O sea Brujo No me gustan Las Los Los Eh Mazos que hay de Warlock Son como que muy agro Y no me gustan Prefiero que sean más de Más control Y Y pues entonces Warlock ya no la uso Por ejemplo Ahora Piccaro este Me hace muy Piccaro yo no lo juego en la vida Piccaro no me gustaba Pero ahora Me gusta mucho más A ver Vale No muerto Vale 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 Voy a usar estos dos Voy a usar Esto Esto Voy a usar Esto Voy a pillar esto Creo yo Voy a coger esto Me da un gigaleta Bastante guapo ¿Cuál no voy a tirar De momento? Voy a ahorrar Para más adelante De momento No voy a tirar nada más Y ahora Y ahora creo que voy a tirar El otro al hijo De contrabando Si que tengo muchas cartas De mago Pero ninguna Que soy una de otra clase Claro Que es eso Pero a ver Mago es que siempre se suele Llevar en el mismo arquetipo Porque al fin y al cabo Mago es hechizo No es Minions Pero claro Las otras cartas Pues son muy dependientes De los minions Que le Que le metan Bueno Porque Ya digo Por ejemplo Warlock Ahora solo Diablillos Diablillos Y diablillos Y entonces Agro Antes eran Demonios Más chulos Y pues entonces Era más control Entonces eso Pero mago Como son Hechizos Pues No cambia mucho Está el de reno No lo he visto yo El de reno Ya Al no No me he enfrentado A él Vale Eso Ahora creo que va a entrar Un al hijo De contrabando Vale Se van a dar Nuestros guantos De armadura Vas a quemar una carta Pero bueno Vamos Lo que él no sabe Así que voy a coger Bueno Primero voy a tirar El al hijo De contrabando Bueno Voy a hacer una cosa Esto tiene su porqué Vale Es para que no se me llene La mesa Y este lo pueda suicidar Después de aquí Hostia Dos de estos Vale Bueno pues igual No voy a tirar El aleta Esta Voy a hacer Esto aquí Esto aquí Es que quiero Quiero que se me muera esto Porque este bicho aquí No lo quiero Entonces Eso aquí Esto aquí Esto aquí Tiramos draga Y vamos a pillar El premio Y vamos a tirar El premio Tirarlo así El remolino Este es buenísimo Por si necesito Limpiar Otra vez Se le vuelve A quemar algo Yo tengo 65 de vida Él tiene 7 cartas Yo tengo 23 Me vas a decir tú Como voy a perder Esta partida Porque yo no lo sé Bueno Espérate He abierto la boca Muy rápido ¿Se viene Denatrix? Denatrix no me puede hacer 65 de vida ¿Qué es? ¿La nubara que es esto? Hostia Hostia Eso sí que Eso sí que Bueno Pero teniendo la bomba de luz Y el remolino No tengo miedo No tengo miedo Yo también opino lo mismo También opino lo mismo En serio Opino lo mismo Hostia Ahora va a tirar 32 de daño Hostia Los 32 de daño ¿A quién va a coger? A ese Hostia Como lo tira ahora Toma por saco A ver Jugamos a un juego Ah no Espérate Voy a tener una idea Remolino Y literalmente Las copias de Si quiero jugar Para hacer una cosa Espérate Estoy pensando Es que me apetece Que los tire Todos estos Tengo ganas De que los tire Estos Es que tengo ganas De que Tiene el mazo De bichos enormes Tirar esto Y luego Tirar el remolino O alguna cosa De esta No sé Tengo ganas De ver el video O sea Sí Sé que es 100% Remolino Pero tengo ganas De No sé De ver De ver números Pero bueno Sí La cosa Más Más Normal Sería esto Ya está Y luego Si llena la mesa Pues tirar el Gigaleta Ya está O Bumba de luz Cualquier cosa De esta Lo bueno Es que aquí Tengo otro De remolino ¿Sabes? Entonces O sea La partida La tengo ganada O sea No 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 puede Matarme Mira un 20-20 Un 20-20 O sea La partida Muy difícil Un día que está Para que Coño Que se ha puesto 21 Bueno Bueno aquí Toca Una bomba De luz Yo creo que Aquí toca Un bomba Bueno no Si toca Un gigaleta Toca Gigaleta No creo No creo que pueda Matar esto De ninguna manera Pero bueno Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y vamos a robar Unas cuantas cositas Tengo siete cartas En mano Voy a tirar esto Otra vez Esto no Vale Eh esto ahora que me doy cuenta Esto fue Oh no Tengo que decir Quien se muere Pero vale Eh este no se muere Se queda uno de vida Que mal Esto es bomba de luz Y comerme 19 de daño Al siguiente turno A no ser que aquí Espérate Aquí tengo Aquí tengo la solución Esto sabía Que iba a sobrevivir Pero me da igual Ocho de daño A día de hoy No es nada No test no Así Esto es mucho mejor Y esto está muy bien Solo requieren Amado Cariño Y esto está muy fuerte A ver A ver Yo ya digo A no ser que tenga De alguna manera Un renullazo Que me pueda ganar Nuestros túneles son profundos Solo una carta más Espero que sea buena Estaría guapo Que robase Que robase Si un sirdenario Puede ser Puede ser Esto no lo quiero Para nada Me va a tocar Tirar Tres De verdad No me apetece A ver Creo que es lo más Más sensato Tirar una TES No voy a hallar tan rápido Que no voy a perder Señor Tito Se muere todo el mundo Bomba de luz Se emboca esto Oye Y los inferreis No los ha metido ¿No? Ah, se me ha metido los inferreis No tienen nada que Lo bueno es que tengo esto Que va a hacer Que el de natrius Esto es de 41.3 Joder Vea Aquí tiene el El anunfrescan este Pues a ver A ver si robo La cosa esta De Para acción No lo quiero Esto creo que es muy bueno Para limpiar aquí Espérate No me caben Mierda Bueno Pero puedo hacer una cosa Cuatro Tres Tiramos esto Voy a pillar esto Para cuando se lo tenga que poner a este Uno Dos Tres Por tirarlo La partida Infinita Se te va a volver a mano Porque me Me Ya no tiene el ocho No se cuanto Sergio se acaba de ir De aquí De la llamada ¿Y a donde se ha ido Sergio? Se ha ido al 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 grupo Bueno Luego iré Vale Vamos a Espérate Ocho Mirad una cosa Ah Pero que se mueren automáticamente Mierda Pensaba que puedo tirarle esto Bueno No pasa nada Ya Ya te he visto en el disco No te preocupes Ahora iré Me viene a la fuente del sol Creo que es momento Fuera coña Ya que él no puede hacer nada Es momento de tirar esto Es momento de tirarlo Aquí puedo tirar cualquier carta Así que Es momento de tirar esto Como él no va a poder hacer nada Hasta dentro de mucho tiempo Nosotros jugamos a pasar turnos Vamos tirando Cosillas así Tontas Que nos van a ir ayudando Pero nada Vamos pasando turnos Vamos pasando turnos Llegará un momento Que se tira O el reno Si tiene un reno O se tirará el El denatrius Si tiene un denatrius Pero a nosotros Pero a nosotros eso No da igual Yo voy a seguir pegando Cuando me tenga aquí la de esta Voy a tirar las preparaciones Que ya las preparaciones No me van a servir para nada Pero bueno Vamos a seguir pasando turnos Se hace 5 puntos de daño Vamos a pasar de turnos Vamos a volver a jugar Paso las sombras Esto es muy bueno Para el denatrius Espérate Ay no Porque cuando me lo devuelvo Vale Eso es lo malo Que cuando lo devuelvo Espérate 26 49 Tengo letal Le voy a decir Bien jugado Voy a No sé Es que quiero hacer el tonto Vamos a ver Vamos a ver Lago 100 Porque la voz No la voz 49 O sea Si pero no Es que este no lo puedo tirar O sea cuando Cuando intento devolverme esto a mano Se me sube a En plan Se me convierte en 100 ¿Sabes? Quiero ver Un momento Voy a ver Que me da esto Vamos a ver Que me da esto Por curiosidad Ya No sé A ver Descubro un secreto De Pirrevin A infligir Dos puntos de daño De esto Vaya a ser que Que no pueda Voy a ponerme un poquito De armadura Vale Y ahora vamos a hacer así Y Ganamos a un mazo De control De nada 40 minutos De partida Pero ha estado guapa Está muy guapa La partida Y bueno Y bueno Eso ha sido La partida Con el El Este mal Fantástico Mazo Que me ha divertido Muchísimo La verdad Esa partida Ha sido increíble Subiré dentro Otra partida Que fue justamente Después de esa Que también fue Increíble Que fue una partida Super aleatoria Y ganamos Esa partida O sea Jugué a trolear Y gané troleando Así que eso Espero que os haya gustado El vídeo Y sobre todo el mazo Si alguno quiere El código Pues lo pondré Por los comentarios Se lo pondré yo Así que eso Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues ya sabéis Darle like Suscribiros al canal Si no os gusta el contenido Y pues en los comentarios Decidme Pues bueno Si os gusta el Hearthstone Pues que si queréis Ver más Hearthstone Si no os gusta el Hearthstone Pues nada Que me quede con Gran Summoner Aunque ya digo Me estoy divirtiendo mucho Con la nueva expansión De Hearthstone Entonces yo creo que En el canal Seguiré subiendo Un poquito de Hearthstone Aunque no os gusta a vosotros Pero bueno Como es mi canal Así que eso Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós